Con la entrada en operación del Metrocable Picacho, estamos generando diferentes conexiones peatonales en las áreas de influencia de las estaciones, para que cada vez más habitantes de los barrios de esta zona puedan acceder al sistema. En esta administración ya entregamos el paseo urbano contiguo al Sena de Pedregal y ahora iniciamos esta nueva obra con la que impactamos a más de 15 mil habitantes de los sectores El Progreso 2, Mirador del 12, El Triunfo y hasta París en Bello. El Paseo Urbano de la Carrera 83 es una obra que hace parte del Proyecto Urbano Integral de la Zona Noroccidental con el que no solo mejoraremos la conectividad peatonal, sino que generaremos espacio público de calidad con andenes renovados, zonas verdes y jardineras, estancias, juegos infantiles, entre otros espacios. El plazo de ejecución de esta obra es de nueve meses y la inversión supera los 6.800 millones de pesos.